El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 68 que a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta el día de hoy don Juan Pablo Galleguillos. Gracias presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Primero, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en la cual solicita información al Ministerio del Trabajo sobre despido de mujeres a raíz de la pandemia de COVID-19. Correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual informan que hoy lunes, a la misma hora de la sesión, la ministra Salaqued y la subsecretaria Cuevas recibirán los resultados de la Mesa Mujer COVID, iniciativa desarrollada e impulsada por el Ministerio hace dos meses, lo que imposibilita su asistencia a la sesión de hoy. Agrega que la comisión mixta de presupuestos se realizará el jueves 10 de septiembre a las 15.30 horas y, por tratarse de las mismas materias, una alternativa sería hacer las gestiones para que las diputadas de la comisión, que así lo estimen conveniente, puedan sumarse a dicha comisión o, en el caso de que usted lo estime de otra forma, pudiera reagendarse la citación para la semana subsiguiente. Finalmente, un oficio de la Dirección de Presupuestos, por la cual comunican que el señor director no podrá participar en la sesión de hoy, ya que la ejecución presupuestaria corresponde a los ministerios sectoriales, siendo acompañados por esta dirección. Por lo que se ha dispuesto que asista el señor Iván Gómez, jefe del sector presupuestario, acompañando al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a la ejecución presupuestaria, que será presentada el día jueves 10 de septiembre en la subcomisión respectiva de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Sandón. Diputado Sandón. Sí, señor. Ahí estamos. Es que está silenciado. Bueno, gracias, presidenta. Bueno, saludarlo a todos. Bueno, el tema del presupuesto yo quiero, no sé, hacer la consulta. Lo que pasa es que yo tengo, a veces uno llega tarde con esto porque no nos dan las facilidades de que nosotros también pudiéramos mandar una propuesta de cosas que nos interesarían que estuvieran en el presupuesto porque a veces, si ya vamos a estar reuniendo y ya está todo hecho, me parece que hoy día que vamos a conversar con los carabineros, yo tengo de hecho un proyecto de resolución que me gustaría también que pudiéramos apurar, que justamente pide más presupuesto para que carabineros tengan la especialidad en los temas de violencia intrafamiliar y esto de índole sexual porque hasta el día de hoy son solo una capacitación. De hecho, hice un oficio carabinero que no se ha contestado, yo ya lo volví a insistir de nuevo, pero tendríamos que ver cómo, tenemos el proyecto de resolución, pero cómo plantearlo para que lo consideren porque a mí me parece que al menos nosotros deberíamos empujar para que, ya que carabinero tiene varias especialidades, no son pocas, a mí me parece impresentable que a esta altura la vía no tenga esto como especialización, sino que solo pequeñas capacitaciones y es por eso que a veces tenemos resultados como los que tenemos. Entonces, presidenta, no sé cómo ver ese tema. Ok. ¿Alguien más sobre el punto? Nadie más ha solicitado la palabra, presidenta. Sí, yo me comuniqué con la subsecretaria, ella justamente se justificó por no asistir en esta comisión, dadas las razones que se leyeron en la cuenta, pero lamentablemente, como bien dice usted, diputado Sandón, nos están prácticamente invitando a la subcomisión de presupuesto, la exposición que van a hacer el día jueves, difícilmente poder asistir porque tenemos obviamente otras comisiones, pero ya sería llegar un poco tarde, o sea, a escuchar una propuesta formulada y resuelta por parte del Ministerio de la Mujer y la DIPRES. De todas maneras, yo solicité que ellos señalaran una fecha en la que podrían estar a disposición para una sesión en la comisión de mujeres, para que puedan venir a exponer. Y yo creo que sin perjuicio de que la exposición del Ministerio de cuenta de una propuesta ya cerrada, igual creo que nosotros podemos hacer otras propuestas en la comisión porque la ley de presupuesto no es ley hasta que se vota. Entonces tenemos obviamente, creo yo, margen para hacer las propuestas que consideremos necesarias y pertinentes para todo lo que tiene que ver con la prevención y el combate a toda tipo o forma de violencia de género, particularmente las de carácter de violencia física como las de carácter sexual. Dicho eso, yo les voy a estar avisando obviamente qué fecha tendría el Ministerio de la Mujer disposición, si es el lunes próximo, en una sesión extraordinaria, o el miércoles subsiguiente, dado que este miércoles ya tenemos agenda. ¿Diputado Sandón? En esa, gracias Presidenta, en esa misma línea, yo no sé si se pueda, pero tal vez si pudiéramos pedirle a la mesa, a las cámaras, aprobar o poner en tabla ese proyecto que lleva harto tiempo, lo que pasa es que como se ha dado prioridad todo lo que tiene que ver el COVID, yo creo que de alguna forma tenemos que empezar a retomar los demás temas, y yo creo que es un tema súper importante que la ley de presupuesto este año no se nos pase para este ítem. Entonces, no sé si a través de usted, Presidenta, se podría solicitar, yo le puedo mandar el proyecto para que al menos se vote, y ya con eso tenemos algo más avanzado, al menos tenemos el acuerdo en la sala, si es que llega a salir aprobado, que yo creo que sí, porque es de todo sentido común, y así poder presentarlo con más fuerza. Tendría que enviarme los diputados, conozco el contenido, para hacer una solicitud en nombre de la comisión, de todas maneras a través de su jefe de comité lo puede solicitar en la reunión de comité. Si no hay más sobre la cuenta, temas varios, no veo, el secretario me ayuda con las palabras. La diputada Olivera y la diputada Sandón. ¿Sobre la cuenta? No, temas varios. Diputada Olivera. Hay una demanda, ahí está. Muchas gracias, Presidenta, saludar a todas y todos. Presidenta, yo la verdad quiero tomar un punto sobre una carta que envió la diputada Sandón al Club Colo-Colo la semana pasada por el caso de una denuncia que hemos visto a través de los medios de comunicación de violencia intrafamiliar de parte del señor Leonardo Valencia, que es futbolista de ese club deportivo, Club Colo-Colo. Y la verdad es que es preocupante. Nosotros desde la Comisión de Deporte hemos levantado distintos proyectos sobre la violencia en el deporte, sobre el abuso sexual, el maltrato, y la verdad llama la atención que el Club Colo-Colo, teniendo estos antecedentes, estando en conocimiento de estos antecedentes, aún así siga manteniendo en juego a dicho jugador. Por lo tanto, quiero a través de esta comisión sumarme a lo que solicitó la diputada Sandón y que a través de la NFP ojalá no hagan llegar los antecedentes de qué se está haciendo hoy día respecto de las medidas que se están abordando con este caso. Durante los días pasados vi a la señora Valeria Pérez, quien es la persona que denuncia, la expareja de este futbolista, y la verdad es que es preocupante, es preocupante lo que se ha denunciado, por lo tanto me gustaría que a través de esta comisión se puedan solicitar los antecedentes a la ANFP. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Olivera. Sobre el punto, diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, sobre el mismo punto, agradezco las palabras y el compromiso ya de Erika Olivera. Claramente este ya es un tema público y al ser público yo creo que nosotros y el Ministerio de la Mujer y todos tenemos que actuar y yo creo que efectivamente yo le mandé una carta a Blanco y Negro porque yo creo que dado lo que representa el Club Deportivo Colo-Colo, además que tiene ramas femeninas también, ya hay un tema de obligación social. Yo creo que ojalá, si nos están viendo, ojalá hagan una declaración de principio porque este es un tema que viene hace mucho tiempo, de hecho ya existía una condena sobre este tema de violencia del jugador Valencia hacia Valeria Pérez que hace un tiempo se le dio una condena de pena única el 61 día, de presidio menor y también en su grado mínimo y también esta orden de no acercamiento y después esta cosa, bueno, continúa. Es un tema instalado públicamente. Entonces nosotros, yo creo que ojalá no den ellos una, no sé si está en nuestras facultades pedirlo, pero me parece que a esta altura es de todo sentido una declaración de principio respecto a la materia, dado que Colo-Colo tiene una hinchada muy grande, es una imagen muy importante en el país, dentro de esa hinchada también hay un mundo femenino súper importante, entonces es importante que hoy día ya está instalado, se tome, se diga algo, se diga algo, en esto estamos todos transversalmente en la lucha contra la violencia intrafamiliar, pero claramente es impresentable que este tema, no sé si habrá habido más dentro del plantel, pero claramente lleva años y no se ha dicho nada al respecto y yo creo que los tiempos hoy día no están para no decir nada. Pero yo le quiero pedir que hagamos en conjunto una pequeña tarea y que en el fondo, más que mande yo sola los oficios, yo le quería pedir si podemos oficiar primero al Ministerio de la Mujer y Equidad y Género, se han tomado contacto con Valeria Pérez y se han presentado algún apoyo en este proceso y lo digo ¿por qué? porque este es un tema que está en las redes sociales hace varias semanas de retomofuerza, entonces ya es algo que existe, ¿ya? y otro oficio también para el Ministerio del Deporte, si tienen, yo sé que están haciendo unos protocolos, pero que si tienen alguna política de prevención de violencia y maltrato contra la mujer por parte de deportistas, no solo interno, o sea, no solo entre deportistas, ¿no? sino que también externo, porque aquí es la pareja de un deportista, porque a veces nos quedamos acotados solo entre deportistas, o sea, aquí a la persona externa, ¿ya? y también oficiar, si el protocolo del deporte, del deporte elaborado por el Ministerio del Deporte en esta misma línea para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte, contempla en este mismo sentido pero esta otra organización la violencia por parte de deportistas hacia víctimas que no están en el mundo deportivo, o sea, es lo mismo, ¿ya? Si solo se queda en el ámbito interno o si de alguna forma en este caso la víctima está fuera del ámbito deportivo. No sé si les parece que pudiéramos oficiar en este sentido como comisión. Sí, de todas maneras se recoge el caso diputada Olivera y diputado Sandón, tenemos entonces propuesta de oficio al Ministerio de la Mujer y equidad de género, al Ministerio del Deporte, al NFP y al Club Deportivo, entiendo, también. O sea, a mí me gustaría el Club Deportivo, presidenta, si es que está en nuestra facultad. Diputada Olivera, si quiere agregar algo, de todas maneras nos envía la información diputada Sandón para redactar el oficio. Diputada Olivera. Sí, presidenta, yo lo que solicitaría también en ese oficio es la consulta al Ministerio del Deporte en cuanto al reglamento, porque ese proyecto sobre el abuso sexual, la no discriminación en el deporte, el maltrato y otro más, iba acompañado de un reglamento y sería súper bueno saber si hoy día ese reglamento ya está funcionando, si las instituciones ya están cumpliendo con el protocolo y creo que nosotras como comisión y aquí hago la invitación es, yo estoy desarrollando un proyecto para la creación de un protocolo porque el proyecto que se votó en la Comisión de Deporte y que lo votamos en la sala y que ya salió del Senado hoy día ya es ley, de hecho, precisamente abarca todo lo que la violencia o el maltrato o el abuso sexual dentro del ámbito del deporte. En el mundo del deporte se daba mucho hoy día todavía se sigue dando pero se daba mucho el maltrato y el abuso pero no está abordado desde la violencia intrafamiliar desde un deportista hacia su pareja o su expareja en este caso. Por lo tanto, yo por lo menos estoy trabajando en la creación de un protocolo para las instituciones deportivas como es el caso del fútbol en este caso y invito desde ya esta comisión a hacerse parte de ella pero yo agregaría eso, haría la consulta sobre el reglamento que iba acompañado o que va acompañado de la ley sobre el acoso y el abuso sexual. Muchas gracias. Muy bien, gracias diputada Olivera. Ese oficio será enviado obviamente al Ministerio del Deporte y al Ministerio de la Mujer a ver si nos pueden informar sobre el avance de aquello porque claramente sin el reglamento de implementación de la ley es difícil poder implementar la ley. Bien, algo más sobre temas varios diputadas diputada Loreto Carvajal presidente diputada Carvajal tiene la palabra. Gracias presidenta saludar a las colegas la verdad sumarme a lo que usted ha manifestado la preocupación por la dictación de un reglamento que es muy esencial a propósito de hacer cumplir una ley sin el reglamento es complejo yo creo que hay un retardo ahí un poco inexcusable del cual yo me hago cargo también y creo que es necesario como comisión hacerlo ver y ojalá salga pronto debe tener una fecha en límite para promulgarse o para dictarse y en ese sentido hay que poner ojo también respecto a ese punto que el secretario podría aclararnos respecto de esa ley lo segundo en relación a la denuncia que como decía la colega Olivera y Osandón se ha hecho pública respecto a la sanción de la cónyuge o ex cónyuge de un futbolista yo creo que más allá de oficiar también al club deportivo y social colo colo deberíamos tener la presencia y contarse a lo mejor con los dirigentes del presidente de la NFT el fútbol profesional como el fútbol amateur abarca uno de los deportes más masivos de movimiento de ciudadanos y personas reflejo también de muchos que los siguen por tanto yo creo que es necesario que así como se va a mirar respecto de la ley el deporte en general veamos que ocurre también dentro de una institución deportiva que enmarca muchos clubes donde hay hinchada donde hay una normativa etcétera donde pudiéramos tener también a la vista cuáles son los mecanismos que ellos tienen respecto a sanciones cuando hay este tipo de conducta cuando hay obviamente sentencias de por medio en relación a la responsabilidad social que tienen los clubes deportivos por tanto yo solicitaría que se oficiera un MFP que se diera cuenta cuáles son los protocolos que ellos tienen respecto a las sanciones o respecto a lo que siguen en relación a prevenir obviamente también este tipo de conducta dentro de lo que es el fútbol profesional entendemos que esto es un ámbito privado pero los deportistas en general sobre todo de un deporte masivo que es también seguido por tantos chilenos chilenas creo que es súper necesario también ver qué pasa dentro de la propia asociación de fútbol en relación a este tema gracias diputada Carvajal entonces yo creo que podemos ver obviamente una sesión especial para este efecto vamos a tratar de ordenarlo en la agenda dado que tenemos varios pendientes por solicitudes que han hecho las mismas colegas pero voy a hacer una propuesta al respecto se habría acuerdo entonces los oficios tomamos el acuerdo ¿sí? ok ¿no es temas varios para pasar a la orden del día? ¿no? no hay presencia vamos a pasar entonces a la orden del día dado que no vamos a poder abordar el el punto relacionado con el presupuesto la ejecución presupuestaria del ministerio de la mujer y queda de género y las proyecciones para el 2021 21 en esta materia vamos a destinar toda esta sesión solo a el primer punto de la tabla que es recibir al general director de carabineros de Chile con el objetivo de conocer las medidas y el actuar de la institución respecto de la funcionaria víctima de femicidio señorita Norma Vázquez el general director ha confirmado su participación está presente con nosotros en la sala ya de esta plataforma online el general director don Mario Rosas Córdoba está también presente la directora de bienestar de carabineros general señora Pamela Olivares Peña la jefa de la zona de prevención y protección de la familia general señora Berta Robles Fernández el teniente coronel entiendo también Cristian Ratamal Contreras y la mayor Caterin Loyola Vera jefa operativo de la 25 comisaría de Maipú le damos la bienvenida a todos los y las invitadas representantes de carabineros especialmente al general director general director don Mario Rosa no puedo iniciar esta sesión sin señalar en nombre de la comisión la molestia que sentimos por su inasistencia en la sesión pasada el lunes pasado dado que le extendimos la invitación de manera individual y personal a usted como máxima autoridad de la institución de carabineros de Chile para justamente exponer el caso del asesinato de Norma Vázquez y poder dar cuenta obviamente del actuar de carabineros respecto a esto dado que hubo una denuncia previa de acoso intento de abuso sexual entiendo que en el mes de julio por parte de la víctima y por lo tanto nosotros nosotras lo que esperábamos que usted como máxima autoridad de la institución pudiera venir a exponernos entonces lamentamos profundamente su inasistencia y obviamente agradecemos que esté presente finalmente el día de hoy dicho esto vamos a partir entonces le vamos a dar la palabra general director a usted para que pueda exponernos de este caso y luego pasar a las preguntas y opiniones de las colegas parlamentarias tiene la palabra al lado el audio presión ahí está buenos días presidenta la gente voy a salud a la señora por nueve diputadas si bien están conectados o está bien no usted me ve presidenta voy a hacer una una narración no tan no tan detallada en términos generales porque tal como usted decía me acompaña en primer lugar la jefa directa de nuestra canaria que lamentablemente fue asesinada la mayor cadena en Loyola que fue la asistió en la estancia y hizo todo un trabajo de contención luego después de crecimiento se activó toda una red de apoyo que la encabezó la directora de la general Pamela Olidares que también me acompaña y también me acompaña en el instante de trabajo la general de Alta Robles en la jefa de zona de familia para dar cuenta de todas las acciones que hemos desarrollado en el tiempo a partir de siendo presidenta los intermedios para el centro de todas las ciudades y diputadas directas del Estado que carabineros incorporan a mujeres en el año 1962 el 16 de junio de ese año ingresan oscuras mil mujeres para integrar un curso de 104 brigadieres como se denominaron y después en el transcurso de los años fuimos perfeccionando la incorporación y la integración de las mujeres y carabineros hoy día de los 60 mil hombres y mujeres que somos carabineros aproximadamente el 22% son mujeres aproximadamente más de 13 mil carabineros o sea de cada 10 carabineros dos son mujeres y hoy día yo me gustaría decir que están muy integradas son parte relevante de la función que desarrollamos en cuanto a lo que es la control y prevención del delito por lo tanto tenemos bastante experiencia sobre la forma en que hemos ido integrando a las mujeres ¿cierto? de esta institución que se llama carabineros de Chile también por cierto que todo esto no ha sido no ha sido un tema un tema fácil sino que de acuerdo a lo social y también siempre hemos ido incorporando algunas normas que perfeccionan la convivencia y la vinculación la relación entre hombres y mujeres en esta institución y uno de ellos es que en el año 62 a la fecha hay una serie de introducciones que se han ido perfeccionando y hoy día existe toda una red de apoyo y una red de contención cada vez que alguna carabinera ha denunciado algún hecho que le viste en el aspecto de delito o alguna situación que la pueda la pueda incomodar y se parte cierto sobre la base de que son experiencias ciertas y se aplica o se castiga toda a una red de apoyo pues que en este caso presenta en materia efectivamente nuestra carabinera que le falleció Norma ella denuncia una situación que le viste en el aspecto de delito es un abuso sexual y automáticamente se activa esta red de contención lo primero cierto que usted hace cierto es que se recibe la denuncia se formaleza al ministerio público se adopta las buenas medidas cierto para dar cuenta al ministerio público de todo lo que aconteció de los exámenes preliminares de todos los medios de prueba cosas de formarse todo en caso y de conocimiento al ministerio público por un lado y en forma paralela se activa toda esta red de apoyo en este caso la lideró la 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 operativa de la vigésima quinta como sería Maricu que es la mayor que ella seguramente podrá dar mayor detalle de esta vinculación y cómo se se arrañó cómo se respondió a la norma y todas las acciones que se desarrollaron para que ella pudiera sobrellevar de mejor forma y evitar la reintestinución de lo que ella después de seguir estamos intermedios bueno cuando sucede este lamentable situación también se ha activado una red de apoyo y es para la red de apoyo de la familia la encabeza la general Pamela Ocilares que se contribuye en la residencia de los padres de norma y trata toda la colaboración por parte de la ejecución se ha activado una serie de beneficios que por un lado pero principalmente todo lo que es la contención emocional la asistencia espiritual a través de nuestros servicios religiosos y también se coordina todo lo que es la parte jurídica para la familia así que desde un breve instante presidente de los intermedios que sí estuvimos ocupados y preocupados de esta situación y finalmente me acompaña la general Berta Roble que ha estado el centro de la zona familia y protección de la familia y hemos desarrollado algunas acciones para el frente externo de la familia y también como hacemos la ley también el centro de desarrollar varios cursos de acción para proteger a nuestras carabineras en cualquier situación y principalmente la prevención la problemática que ha afectado a la sociedad tratamos de ser productivos en el pasado hace muchos años nos afectó el alcoholismo por ejemplo en cada modo de ejemplo que presenta y ahí se realizaron acciones de prevención acciones de control para poder superar esa enfermedad hoy día son otros problemas que nos afectan y tratamos de ser productivos y tratamos de ir generando toda la estructura institucional primero para para cuidar y contener a nuestras carabineras y en el sentido de ser bastante probativo finalmente terminó el presidente haciendo esta primera intervención en el sentido que cuando se tomó conocimiento de esta primera denuncia todos los antecedentes estos judiciales y también la precaracta administrativa se comenzó un proceso y la primera acción que se tomó fue de vincular al agresor tanto de baja y colocado en la disposición del interno y lo lo que tenemos por ahora quiere decir el presidente de los intermedios muchas gracias bien si finalizó la 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 creo creo yo puedo tomar nota de algunas cosas pero de todas maneras no fue el audio lo más óptimo así que me imagino que quedan algunas dudas preguntas que realizar así que abro la palabra en primera instancia a las diputadas miembros de la comisión quien quiere partir diputada Osandón muchas muchas gracias presidenta la verdad que el audio no fue no fue muy bueno eso entonces nos perdimos nos fuimos perdiendo un poco en el proceso pero claramente estamos bueno sabemos lo que hizo carabineros en general lo hemos leído en la prensa hay algún hay alguna cosa que se podría haber mejorado hay algún mea culpa dado que existía antes esta esta denuncia anterior y uno ve a la familia muy desesperada diciendo que se hubieran tomado otros cursos esto tal vez no hubiera pasado sabemos que esto también está en investigación así que tampoco podemos tener la versión final final pero pero me gustaría saber justamente si hoy día existe una mirada introspectiva dentro de la institución y si ha existido como un análisis de saber qué falló qué nos hizo bien dado que no fue la primera vez o sea existía denuncia de parte de la víctima eso y lamentablemente efectivamente no escuchamos muy bien el audio pero algo algo se captó gracias gracias diputados andón alguien más diputadas no nadie más ha consultado la palabra diputada carvajal gracias gracias presidenta primero pedirle disculpas que no estoy con cámara porque aparte tengo mala señal y no no quiero perderme esta sesión saludar al general director y bueno agradecer que tengamos hoy día su presencia pero en razón de la misma consulta a mí me gustaría saber de él en consideración de que hay antecedentes públicos también de denuncias de maltrato en carabineros y violencia del cual se genera también una con un cierto interés y por cierto de nuestra parte por saber cuál es el número las cifras que manejan respecto a esas denuncias cuál es el seguimiento que hay y en definitiva si ha sido dado de baja algún carabinero que haya sido denunciado por violencia de género lo que va del año 2019 o 2020 y y cómo se genera en definitiva más allá del protocolo que en alguna ocasión conocimos de la general Berta Rodoles que se estaba generando dentro de la propia institución si efectivamente hoy día y a razón de los acontecimientos de los últimos años porque también digamos luego de los protocolos de lo que ha pasado desde el 2018 con esta digamos demanda sudana que es muy legítima que se ha puesto en la calle a propósito del 8 de marzo y otro que avance en adidos de ese protocolo y si hoy día hay algún cambio respecto a lo que va a ocurrir a futuro en consideración a estas denuncias y en especial obviamente a este hecho tan doloroso para todos como fue el asesinato y el femicidio de la carabinera Norma Vázquez eso eso presidenta gracias diputada carvajal diputado diputado orcini gracias presidenta ¿se escucha? sí saludar por su intermedio al general y también al resto de las funcionarias que nos acompañan el día de hoy antes que todo quisiera lamentar la ausencia del general director de carabineros para la comisión pasada pareciera que no solamente para este gobierno las mujeres no somos prioridad sino que también para el resto de las instituciones y eso duele presidencia la displicencia que se refleja en la inacción del general es impresentable me refiero por supuesto a la violencia machista y en particular al caso que estamos revisando en esta comisión en el caso de Norma funcionaria de carabineros que realizó denuncias ante la institución pero que a pesar de ello fue víctima de un crimen atroz presidenta y la pregunta que le quiero hacer por su intermedio al general Rosas es que dado el historial de negligencia de la institución para tratar con la violencia machista y la falta de mirada de género que hemos podido ver en casos como el de Norma que denuncia y no es cuidada ni protegida por la institución los casos de violencia machista que pudimos ver durante el estallido social donde hay videos de carabineros gritando perdón por el lenguaje pero para repetir las palabras textuales corre guatón aculiada a las mujeres o cuando tenemos denuncias cientos de denuncias de violencia sexual al interior de las comisarías en carabineros cuando las mujeres en las calles nos dicen que cuando van a denunciar a carabineros violencia intrafamiliar los carabineros le dicen ¿sabes qué? mejor vuelva para la casa esto no es violencia esto es normal arréglese con su marido entonces dado ese historial de una falta de perspectiva de género en la institución de carabineros ¿cómo espera carabineros que las mujeres de Chile decidan denunciar? ¿qué planes y reformas cree que se tienen que implementar para que las mujeres tengan la certeza de que denunciar este tipo de situaciones va a servir para proteger sus vidas? eso presidenta muchas gracias gracias diputado Orsini ¿alguien más? superece la palabra no veo ¿no? no hay más aprecio ok ok si mire yo quisiera obviamente señalar al general director la importancia que reviste este caso para esta comisión y la connotación pública que tuvo cuando se conoció y corrijo al general que dijo muerte no que dijo que estaba que había fallecido pero la verdad es que normal asesinaron yo creo que es importante revisar bien de repente como utilizamos el lenguaje porque efectivamente fue víctima de un asesinato con connotación de género que hoy día podemos llamar gracias a la ley Gabriela como femicidio y esto tiene alta importancia porque claro queda la sensación de que si a una funcionaria de la institución de carabineros a pesar de haber denunciado no se establecieron las protecciones suficientes para evitar un femicidio como este que queda para el resto de las mujeres y por eso que el caso Norma nos afecta tanto porque obviamente siendo una mujer asesinada como cualquier otra es sumamente grave y nos conmueve pero además era miembro de la institución y había denunciado no fue una joven y jovencita más porque 20 años probablemente hay muchas que les cuesta denunciar se demoran pero ella denunció denunció su propia institución que debería protegerla entonces yo entiendo que se adoptaron medidas hay medidas administrativas que estaban en curso además de la suspensión o dada de baja del carabinero del funcionario acusado por otro lado la investigación en fiscalía pero no fue suficiente entonces la pregunta que uno se hace bueno qué debió hacerse para haber evitado esto qué es lo que no se hizo porque ella ya no está con nosotros y la familia obviamente está muy muy afectada hemos visto declaraciones de la hermana del padre acusando a carabineros de que no fue realmente protegida su hermana su hija ya han hecho otro tipo además de acusaciones por la prensa que obviamente nos preocupa porque el involucrado además está involucrado en otra investigación por la muerte de un hombre que participó en el estallido social entonces obviamente esto es grave para la institución sabemos que existe un instructivo respecto a los casos de violencia intrafamiliar y femicidio que es para carabineros que debiese aplicarse respecto a mujeres que denuncian malla de la institución pero qué pasa con las propias funcionarias qué pasa con el acoso dentro de la institución se está realmente actuando a tiempo con todas las herramientas sirve o basta simplemente una orden de alejamiento o un número telefónico porque no sé ella no estaba teniendo vigilancia cuáles son las medidas concretas de protección y qué faltó por hacer para evitar este terrible femicidio general esa es la pregunta que nos queda y cuál es el compromiso de la institución para que en adelante porque así como norma pueden haber otras funcionarias a mí me gustaría conocer qué otros casos de denuncia tienen dentro de la institución por parte de otros funcionarios podríamos tener un listado hay un seguimiento de esos casos hay reforzamiento después del caso de norma de esas medidas se están destinando más recursos qué es esa pregunta general que no está no está dilucidada realmente entonces quisiéramos conocer un poco más de eso qué es lo que cómo se está actuando respecto a estos casos cómo se actuó respecto a las denuncias anteriores y cómo se va a seguir actuando de aquí en adelante dado que lamentablemente se falló se le falló norma se le falló la familia y no es el único caso porque hemos tenido otros casos de mujeres que denuncian que lamentablemente no están ya con nosotras Presidenta la diputada Olivera le solicita la palabra diputada Olivera gracias presidenta bueno saludar al director general de Garabinero a quienes le acompañan y bueno yo me estoy integrando a esta comisión de mujeres por lo tanto de mujeres perdón por lo tanto agradezco la asistencia y agradezco que usted nos pueda aclarar también las inquietudes que yo creo que como comisión de mujeres a todas nos nacen y una de las yo creo que una de las preguntas que todas nos hacemos es cuántas denuncias han existido dentro de la institución y cómo se ha actuado frente a esas denuncias yo le quiero contar un poquitito de lo que ocurre en mi distrito yo represento al distrito 9 y dentro del distrito 9 tenemos a la comuna de Cerro Navia y me ha tocado en algunas oportunidades recoger o tomar denuncias de mujeres que sufren violencia intrafamiliar y una de las cosas que uno siempre les recomienda precisamente es que vayan a cabineros de Chile que realicen las denuncias a través de los teléfonos que se entrega a través de las campañas y nos hemos encontrado con la sorpresa o la mala la mala sorpresa diría yo de encontrarnos con con una institución que yo diría que le falta bastante sobre capacitación y se lo digo con todo respeto director lo hago siempre con el fin de aportar y de ojalá construir dentro de todo lo que nosotros como sociedad necesitamos nos hemos encontrado con la sorpresa de que las mujeres van a denunciar y muchas veces se encuentran con funcionarios que lamentablemente no están capacitados para para acoger a las mujeres para recibir las denuncias para realizar el trato que se necesita frente a a una situación tan compleja como en la violencia intrafamiliar o la violencia hacia la mujer por lo tanto es que desde aquí también yo quisiera hacer la solicitud y pedirle a usted como director general general que ojalá se pueda yo sé que ustedes capacitan a sus funcionarios pero necesitamos yo creo como sociedad que las personas que sean más capacitadas dentro de la institución sean las propias mujeres las propias mujeres carabineros porque finalmente a ver uno como mujer sabe o entiende a lo mejor tiene la mayor sensibilidad para entender lo que está sufriendo otra mujer y muchas veces nos hemos encontrado con que quienes reciben a las víctimas son carabineros varones yo no quiero ir en contra de los carabineros varones ni mucho menos porque no tengo nada en contra de ellos pero me gustaría que y le hago la solicitud desde aquí ojalá capacitar a más mujeres carabineros y que ojalá dentro de las instituciones siempre haya una mujer yo sé que ustedes tienen módulos especiales que hay lugares hay una oficina de hecho dentro de la institución para recibir a las mujeres pero nos falta lo más importante que es el recurso humano y que ojalá este recurso humano sea una mujer que reciba la denuncia que pueda acoger a las mujeres a los niños a todos quienes están siendo maltratados o violentados dentro de sus propias familias yo quiero decirle solo eso y que nos cuente un poquitito más ojalá cuáles son los protocolos o las medidas que se toman respecto de las denuncias que sufren las mujeres carabineros dentro de la propia institución muchas gracias Presidenta la diputada Joana Pérez le solicita la palabra diputada Pérez diputada Pérez sí ahí está ahí sí ahí sí sí muchas gracias Presidenta saludar a las diputadas y diputados y también por cierto a nuestro invitado general director de carabineros a su equipo mire yo estoy por partir la comisión de gobierno interior pero quería también preguntar algo específico relacionado con algo que nos han expuesto en nuestra propia comisión y tiene que ver con mujeres de los pueblos originarios y especialmente mujeres del territorio que yo represento y que son mujeres de Arauco que señalaron que en este territorio como tenemos el conflicto rural lamentablemente hay mujeres que no han podido ellas contar con muchas medidas en materia de protección de de seguridad muchas tienen medidas cautelares pero carabineros no se atreve a entrar a este territorio ya en algunos casos sabemos lo que sucede en materia de violencia no vamos hoy día a abordar esto en este espacio que este espacio es la comisión de mujeres y de género pero si había una demanda de las mujeres en decir que ahí ellas no tenían garantizada la seguridad o medidas precautorias cierto porque carabineros no se atrevía a entrar a ciertos territorios y con eso obviamente que estamos también volviendo a revistimizar a las mujeres ya en la medida que tienen una medida y que no pueden ellas acudir en este caso a las policías a carabineros para resguardo de esas medidas por ejemplo cautelares por violencia entre familias y fue una denuncia que se hizo formalmente en la comisión que usted preside no sé si recuerda diputada Camila Vallejo donde pusieron un grupo de mujeres de Arau y a mí me gustaría saber qué está haciendo hoy día carabineros en materia de violencia intrafamiliar en territorios donde es complejo el trabajo pero obviamente las denuncias existen las cifras existen los femicidios existen así que eso es en esa materia muchas gracias 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 diputada pérez solo agregar bueno hemos solicitado la información de la cantidad de denuncias por acoso sexual o denuncias de connotación de género dentro de la institución por parte de los propios funcionarios de carabineros sería bueno conocer esa información también el documento dado de baja del funcionario Gary Valenzuela porque por la prensa conocimos que había sido solamente suspendido nos gustaría tener esa información y lo otro sobre el reglamento de disciplina porque el reglamento de disciplina de carabineros no contempla normas sobre acoso que no es lo mismo un protocolo respecto al reglamento de disciplina y esto lo pregunto porque más allá de la capacitación cuál es el filtro que se está haciendo además dentro de esta institución respecto a funcionarios que puedan tener comportamientos nocivos por decirlo de alguna manera respecto a temas de género de violencia machista y esto lo pregunto de una perspectiva más general más allá de la falta de protección que siento y demostrado lamentablemente con el caso de normas que existe para las mismas funcionarias como decía anteriormente que queda para el resto cuando vimos lamentablemente una seguidilla de casos de delitos sexuales durante el estallido social por parte de carabineros contra manifestantes mujeres de distintas edades incluso menores entonces la pregunta es por qué si existe una ley desde el 2005 respecto a norma o sea respecto al acoso laboral no existen no existe una norma en el en el reglamento de disciplina de carabineros al respecto eso director general director no sé si hay más preguntas le damos la palabra si no hay más preguntas le damos la palabra y sigue alguna otra vamos a proceder una segunda ronda bien general tiene tiene la palabra con audio por ejemplo y ahorita intentaré responder algunas preguntas también voy a usar la palabra que aquí me acompaña yo siento que fue intermedio bueno como decía la diputada o santón claro la pregunta que todos no hacemos que fallo se pudo haber hecho más claro que se puede hacer siempre se puede hacer algo más creo que se trata de muchos detalles residentes sobre este caso porque hay una investigación oficial hay algunos detalles que están apareciendo que yo no quisiera no quisiera revelar solamente decir que siempre se puede hacer algo más y como institución yo ya dispuse el estudio o el fortalecimiento de algunos mecanismos de prevención y también de control para poder estar a tiempo este tipo de situaciones y también sobre todo efectuar labor de de prevención y de capacitación primero para el frente interno y después para el frente externo para la diputada carlajá presidente intermedio también tenemos varias instrucciones tenemos varias normativas internas sobre protocolos de actuación frente a violencia y familiar cada vez que se hace cada vez que se hace una denuncia se hace una una contención y se adoptan las medidas del caso para cuando hay lesiones no lesiones cuando hay una evidencia psicológica pero desde hace muchos años a la fecha existen estos protocolos de actuación que obviamente constantemente los estamos revisando y los estamos fortaleciendo cada cada mando cada cada cabello tiene un mando de unidad de repartición de alta repartición dentro de sus comunicaciones está el cumplimiento la observación la cabalidad estos protocolos de actuación para prevenir y controlar lo que viene la violencia de la comunidad al que no se encuentra perdón general que lo interrumpa puedo interrumpirlo es posible acercar la cámara o el audio de la cámara para poder tener mejor conexión con el audio porque lo escuchamos pero como medio interrumpido si hay a ver si se escucha bien a ver vamos a ver si es que el audio mejora gracias tiene siga con su posición para bueno si no dentro dentro de dentro de lo de lo que la la diputada la diputada de este historial de machismo que se crea en un discusión y que se vio presentado con el estallido en octubre nosotros 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 tenemos información que desde el día 28 de octubre 20 de marzo en el ministerio público no hay ninguna denuncia sobre algún trito sexual que se haya cometido en alguna conferencia en cuanto al ministerio público pero no obstante eso cada año hemos recibido alguna denuncia seria responsable con antecedentes se han iniciado por lo menos internamente las indagaciones administrativas y también en algunos casos hemos puesto los antecedentes en conocimiento del ministerio público para usted residente que también consultaba esto puede insistir que no quiero entrar en mayor detalle sobre este caso porque hay algunos antecedentes que dan cuenta de una situación que no quisiera exponer públicamente porque está en sede en sede en sede en sede en sede en cuanto a lo que nosotros estamos realizando como institución efectivamente todo el aspecto legal en cuanto a acoso laboral en cuanto a acoso sexual se ha ido incorporando a nuestra institución en cuanto a la sanción y efectivamente dentro de un reglamento de disciplina las sanciones están en directa relación con con lo que estamos diciendo en el sentido de que tenemos la 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 se va se va se va acomodando o se va buscando que calce la 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 conducta típica para poder efectuar la sanción indudablemente que también dentro de la modernización de la institución está nuestro reglamento de disciplina para existir algunas conductas que puedan ser motivo de que sanción o la cumple coche tanto administrativo en el caso de 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 la presidenta efectivamente eh en homicidas esto eh está está vinculado en esta investigación eh desde que se subió del caso de la muerte de 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 que se inició una investigación de administrativo y todos quienes participaron en ese día de los hechos están identificados y están puestos a disposición del ministerio público nosotros en la base administrativa hasta el día de hoy no tenemos ninguna ninguna certeza ninguna vinculación de esta persona que haya participado en este caso no obstante seguimos con las indagaciones administrativas pero lo más relevante es la investigación en CEDEMENAL para poder establecer la la real eh vinculación eh cuál es nuestro compromiso a su consulta nuestro compromiso es ser proactivos es defender siempre estar ocupados y preocupados con nuestras carabineras y cada vez que hemos recibido alguna denuncia eh se acoge a la a las carabineras a su trabajo de contención eh se adoptan las medidas administrativas se les protege y si el caso medita hacer puerto el conocimiento del ministerio público y probablemente que eso se se realiza a la brevedad eh posible eh presidenta por su intermedio para la la diputada eh polidera eh nosotros en cuanto a denuncias por acoso sexual en la parte institucional interna eh registramos 23 casos desde el 2018 a la fecha 16 el año 2019 y 7 el año 2020 esta es una información preliminar de residentes de los intermedios que la la tenemos que que depurar y en cuanto a denuncias por acoso laboral desde el año 2018 a la fecha se han registrado 11 denuncias también es una información preliminar en cuanto a a denuncias por violencia interfamiliar eh hemos registrado eh en los últimos el tiempo 26 casos por un lado con víctimas y 39 casos donde no no hay víctimas directas sino que es una denuncia yo quisiera terminar cierto eh presidente en este punto diciendo que carabineros los 60.000 integrantes que somos eh para que la redundancia somos una parte una muestra representativa de lo que es la sociedad lo que es nuestra comunidad por lo tanto los problemas que nos afectan como sociedad también nos afectan a nosotros ahora quienes estamos a cargo de institución en este caso quien le habla como general director desde que asumo una de las preocupaciones eh el mayor avance para mí ha sido eh el proteger el cuidar el fomentar el desarrollo y la equidad de nuestro personal femenino en nuestro instituto todo ello que hoy día acompaña dos generales que son parte del director de la demanda uno oficial que tiene la mayor doctora que tiene un cargo operativo dentro de una unidad muy relevante de la región y prueba de ello que en muchas comisarías que están acá son mujeres por lo tanto estamos oficialmente fomentando que la igualdad de género y la equidad sea cada día una realidad nosotros partimos del año 1962 por lo tanto constantemente permanentemente estamos readecuando nuestro curso de acción principalmente lo que apunta a la convivencia y segundo también cada vez que haya alguna denuncia sobre acoso laboral acoso sexual convivencia agente familiar por cierto que también procuramos ser probativos y adoptar todas las medidas de protección y que tenga las instancias de denuncia para investigarlas sancionarlas y los casos que ameriten ponernos a disposición del ministerio público para la diputada ver el que sienta por su intermedio decir que las medidas de protección en el año 2018 si más me acuerdo tuvimos una cantidad muy alta de medidas de protección estamos trabajando en intervencionar esa manera de protección porque ese año prácticamente tuvimos que destinar un tercio de la dotación para cumplir deseamos que se cumplan todas deseamos cumplirlas de buenas formas deseamos que se siente bastante probativo para poder defender a las denunciantes y estamos trabajando en un protocolo de actuación presidencial para en este caso llegar también a ciertos lugares en tal como decía los pueblos originarios y ser bastante eficientes y lograr controlar prevenir este tipo de situaciones que afectan a nuestras mujeres que sean es lo que tenemos que decir por ahora presidencia ok sí tengo unas consultas de precisión no sé si alguien más tiene de la exposición que quieran hacer ya sí mire general tengo una consulta respecto al caso de Alex usted señaló si no me quedo claro que no habían procedido con ningún acto administrativo porque no respecto a Gary a Gary Valenzuela no sé si me quedo claro porque no tenían como antecedentes reales respecto a si estaba involucrado o no en el caso si podría aclarar eso porque es lo que lo que escuché desde su exposición si es posible además que las denuncias que usted mencionó de acoso y de violencia intrafamiliar las puede hacer llegar a la comisión no me quedo claro si usted respondió a si a Gary Valenzuela lo dieron de baja o lo suspendieron y si ese oficio esa información ese acto administrativo también puede hacerse llegar a la comisión y tampoco me quedo claro si usted señaló que no habían denuncias de delitos sexuales en comisarías de carabineros no sé si es así porque tengo entendido que hubo incluso una querella por parte del Instituto de Derecho Humano contra carabineros en Arica por periodistas que denunciaron violencia sexual que la obligaron a desnudarse en una comisaría de Arica pese a haber contado incluso con sus credenciales de periodista entonces si es posible que aclare eso y lo otro respecto a la norma explícita en materia de acoso que estaría en el reglamento de disciplina porque mencionó que había normas disciplinarias generales pero no quedó claro si es que realmente han incorporado a su reglamento de disciplina normativas relacionadas con acoso sexual o violencia sexual Presidenta la diputada Olivera le solicito la palabra Diputada Olivera Gracias Presidenta yo solamente agradecer la respuesta del director pero yo le voy a insistir en la solicitud que le hago porque de verdad cuando nosotros planteamos temas es porque son los propios vecinos o vecinas las que nosotros representamos las que nos hacen llegar las inquietudes o las respuestas que han recibido dentro de de algunas comisarías cuando han ido a realizar denuncias por por violencia intrafamiliar y yo le voy a contar que yo le le mencioné en ante la comuna de Cerro Navia y precisamente es ahí donde por ejemplo hemos tenido y esto fue hace poquitas semanas dos o tres semanas atrás en donde fue una mujer a denunciar tres veces violencia intrafamiliar acoso por perdón fue a denunciar tres veces le voy a leer acá porque lo tengo de hecho lo tengo escrito dice que ella fue una vecina de Cerro Navia que fue a denunciar a la PDI y a Carabineros en tres oportunidades por acosos constantes recibidos por su expareja y que la respuesta de los funcionarios fue que a una le pasaba nada por lo tanto no podían tomar la denuncia en circunstancias en que han sido capacitados en derechos humanos y enfoque de género entonces la pregunta es ahí ¿qué debe esperar una persona una mujer que va a denunciar cuando recibe ese tipo de respuesta? entonces yo sé que ustedes quizás hacen todo lo que todo lo que pueden y más como dijo usted dentro de la institución pero no sé si están constantemente revisando que esto efectivamente los protocolos todas las medidas que se tienen que ir tomando efectivamente se estén cumpliendo porque a mí no es primera vez que me llegan sobre todo denuncias desde la comuna de Cerro Navia es una de las comunas en donde más violencia intrafamiliar tenemos por lo tanto de verdad director yo le solicito que ojalá puedan revisar con más precisión si efectivamente se están realizando los protocolos si se están tomando todas las medidas porque no es posible nosotros yo recuerdo que con la senadora Zabat que en ese tiempo era diputada el año 2018 fuimos y tuvimos una reunión con el ex director el que estuvo antes de usted y precisamente le planteamos este mismo tema esta misma problemática que hoy día yo la veo en Cerro Navia pero en ese tiempo que yo estaba recién ingresando al Congreso la diputada Zabat ella hablaba de lo que estaba ocurriendo hoy día en muchos lugares de Chile y se planteó esta necesidad se planteó que ojalá dentro de las mallas curriculares a lo mejor se entregue más capacitación respecto de todos estos temas que afectan a las mujeres a los niños a las niñas y adolescentes en nuestro país por lo tanto yo nuevamente le hago la solicitud y le pido que puedan poner mucho más precisión en este tema muchas gracias gracias diputada Olivera alguien más yo quiero agregar a la precisión sobre los delitos sexuales de connotación sexual durante el estallido social porque espero que haber escuchado mal la afirmación general director suya respecto a que no tenían denuncia respecto a eso porque según la fiscalía 274 personas han sido víctimas de delitos de connotación sexual y 23 discriminación homofóbica por parte de las policías yo no sé si se está desconociendo esa información o usted cree que no no es real esa esas denuncias o esa información que entrega la propia fiscalía tiene la palabra don Mario Rosas gracias gracias si me permite que yo le voy a hablar a la general de esta roble para responder a la institución de la de la diputada oye para un cuello que va por la por la consulta sí tiene la palabra la general muy buenos días diputada por su intermedio quiero responder primero a la diputada transbacal en relación al reglamento 11 efectivamente no establece tácitamente situaciones de acoso sexual y laboral pero la circular 1850 que fue actualizada ahora en junio 2020 pero que viene desde el año 2006 con normativa institucional establece claramente que para efecto de sancionar situaciones de acoso laboral y sexual en nuestra institución se atendrá a la conducta del reglamento 11 que dice que vulneran también las normas que reglan el sistema jerárquico y disciplinario que la dinero de Chile junto a los principios de consideración en un peto mutuo que se deben a los miembros de la institución constituyendo una clara expresión de abuso de autoridad por lo tanto si bien es cierto no está redactado como acoso sexual y acoso laboral establece cuál es la falta disciplinaria a la que debe acogerse en las situaciones de abuso sexual y laboral con respecto a lo que dice la diputada Olivera quería aclararle que en las situaciones de que no se acoge la denuncia invitamos si ellas tienen conocimiento de estas situaciones que por favor suban los reclamos ya sea a los canales de reclamos que tiene la institución la diputada Olivera también tiene mi canal de comunicación mis teléfonos mi mail que nos hagan llegar le queremos contar que nosotros como zona de prevención y protección de la familia una forma de controlar de que los carabineros estén cumpliendo los protocolos desde el año pasado que estamos haciendo control a través de clientes incógnitos o sea que mandamos personal de nuestra misma zona caracterizado como una mujer que tiene alguna problemática y va a denunciar entonces conocemos si realmente la están atendiendo si la están atendiendo en sala de familia si le están recibiendo la denuncia como corresponde y si no reciben la denuncia están dando las cuentas correspondientes a sus reparticiones a su jefe de unidad para que se adopten las medidas y además se realizan las capacitaciones correspondientes a todo el personal de carabineros este año producto de la cuarentena tenemos que reconocer que las capacitaciones han bajado porque no se pueden hacer en forma grupal que tienen que ser a nivel de videoconferencia y la capacidad que tienen los carabineros para participar en las capacitaciones en forma telemática ha bajado pero se mantiene constantemente el control del cumplimiento de los protocolos así que le solicito por favor a quienes tengan mi contacto que me puedan comunicar directamente para que podamos ir solucionando y el contacto también de las víctimas que necesiten denunciar que también lo hagan saber a nosotros y recordarles que el teléfono 149 también recibe las denuncias por lo tanto si dan ese teléfono a las víctimas nosotros podemos acoger la denuncia y dar la cuenta correspondiente a los comunales para adoptar las medidas de protección que sean pertinentes también quiero contarles en general que Carabinero en la preocupación de dar la protección basada en derechos humanos sobre todo en derecho a la mujer y en la igualdad de oportunidades en la equidad de género a contar del año pasado se creó formalmente el departamento de igualdad de oportunidades que establece las normas de equidad de género de prevención de violencia de género de igualdad de oportunidades de todas las mujeres integrantes en la institución establece normas de intervención establece normas de comportamiento establece normas de derechos y de igualdad de oportunidades de todas las mujeres integrantes en la institución y además cuando se quiebran estos lineamientos que da la institución da directrices concretas y claras de cómo debe ser el canal de denuncia hay un mail que establece cómo deben denunciar los carabineros que vean vulnerados sus derechos además hay un cono de denuncia anónimo que está establecido con la institución para que den a conocer todas las vulneraciones que sean objetos y establece una serie de redes de apoyo para cada circunstancia que estén viviendo ya sea cualquier tipo de violencia de género violencia intrafamiliar acoso sexual acoso laboral o situaciones de abuso sexual que es cuando sobrepasa una situación de acoso sexual porque ustedes saben que no está tipificado como una falta penal y todos esos canales son derivación a red de salud derivación a red de servicio social y derivación a servicio de justicia además establece el lineamiento básico que cada uno de las víctimas debe ser separado de una forma inmediata de trabajar en el mismo lugar que el victimario o sea es la primera decisión que se toma de poder separar de que sigan trabajando en un mismo ambiente laboral además dentro de la acción en realizar el departamento de igualdad de oportunidades está conformando un curso que empieza ahora en octubre a nivel de plataforma online de capacitar en cada región un monitor de igualdad de oportunidades para que dé a conocer y además de controlar en cada región que se esté dando cumplimiento a la normativa institucional en materia de igualdad de oportunidades en maternidad en paternidad responsable y acoso laboral acoso sexual en situaciones de violencia de género a nivel regional en todas las zonas de paradineros de género Presidenta por su intermedio a su consulta cuando se toma conocimiento de la participación de este ex-cradinero en el feminicidio de norma con todos los antecedentes que llegan a la dirección general se toma la decisión de dar la decisión él se toma esta decisión se hace todo el acto administrativo él es notificado y queda liberado en la práctica él deja de ser carabiner ahora la parte administrativa continúa porque hay una serie de actos administrativos que desarrolla pero en la práctica él después de ser carabiner los equipos y ya se le libera de toda la vinculación por la institución en cuanto al caso de Alex Núñez Presidenta tal como le comentaba desde que tomamos conocimiento de esta lamentable muerte se dispone un sumario administrativo y también cierto que los antecedentes que obraban en ese momento fuertes en conocimiento del ministerio público y el sumario administrativo hasta la fecha hay 13 17 personas donde es un número exacto pero todos quienes superaron ese día donde resultó lesionado y que fallece Alex Núñez todas esas personas están identificadas y fuertes a disposición del ministerio público que es lo más grande para nosotros que se establezca esa verdad judicial y en forma paralela en el sumario administrativo se sigue investigando y hasta ahora vinculación directa en la muerte no la tenemos por ahora hasta hasta hoy no obstante eso se continúa en la parte administrativa para decir que hay alguna vinculación en estos lugares pero lo más relevante es que todos quienes operaron ese día todo el personal está identificado y puesto a disposición del ministerio público en lo que usted me consulta cierto presidenta a través de un oficio del ministerio público ellos comunican que hasta la fecha es decir hasta el día 11 de marzo del 2020 no se ha formalizado ninguna investigación contra algún funcionario de carabineros por el delito de violación desde octubre a marzo del 7 no obstante eso cada vez que nosotros hemos recibido alguna denuncia hemos puesto los antecedentes en conocimiento del ministerio público y también hemos iniciado la investigación administrativa eso es lo que tengo por ahora que comentar ok gracias general director respecto a lo último dice que no ha tenido casos de violación ah pero de delitos de connotación sexual sí perdón a propósito de la información que contamos de fiscalía que le mencioné anteriormente efectivamente yo siento en casos de violación no tenemos ningún formalizado hasta esa fecha no obstante seguramente tendrá que haber alguna denuncia porque también hemos formulado algunas denuncias que se le ocurren no obstante que también no obstante sí pero la pregunta era más allá de la de violación los delitos de connotación sexual no son necesariamente sobre violación y tenemos claro la pregunta es si usted estaba en conocimiento de aquello porque como ante la pregunta había lo que entendí señalado de que no tenían denuncia respecto a delito de connotación sexual y resulta que nosotros tenemos por lo bajo lo que conocemos de hace un tiempo atrás que fue en enero del 2020 de de violencia policial con connotación sexual 274 víctimas de este tipo de denuncia contra carabineros esa información me imagino que obviamente usted la maneja porque atañe directamente a a su institución si presidenta efectivamente toda denuncia que nos ha llegado le hemos puesto el conocimiento del público de connotación sexual lo que yo quería comentar es que por violación que era también algunas denuncias la información que tenemos es que hasta el día 11 de marzo no había ninguna conversación con algún carabinero involucrado o sea entonces perdón escuchamos sumamente mal entonces para ir aclarando por eso le hago la contrapregunta no tienen ningún carabinero involucrado directamente en esto en estas denuncias en cuanto a delitos de violación no 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 me refiero a violación me refiero me refiero a los delitos de connotación sexual no tenemos muchas muchas creencias que sientan pero no tengo concierto voy a consultar y le informo si usted desea pero en este momento lo tenemos antecedentes a la mano ok ya sería bueno que nos hagan llegar eso igual antecedentes si bien no los tienen a mano pero es importante tenerlos por parte de la de la comisión a todos los antecedentes respecto a carabineros funcionarios carabineros que estén en servicio o que hayan sido de baja producto de estas denuncias por delitos de connotación sexual contra mujeres y personas de la diversidad sexual que fueron obviamente puestos en fiscalía queremos saber el estado obviamente de esos funcionarios o ex funcionarios de carabineros presidente la diputada Orsini está solicitando la palabra no no bien hay más consultas no hay más solicitadas presión no respecto al caso Norma diputado Sandón no ok bien general muchas gracias y a su equipo por la asistencia a la comisión esperamos cuanto antes nos puedan remitir la información que hemos solicitado más allá de la exposición que usted se hace nos gustaría tener todos los documentos y la información que se ha solicitado por parte de las diputadas miembras de la de la comisión de mujeres y equidad de género sabrá que obviamente nosotros dentro de nuestra labor como representantes de nuestros distritos nuestra labor como legisladoras también tenemos una labor de fiscalización y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la violencia machista sexista la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país y dentro de ellas también las funcionarias de carabineros son de especial interés de esta comisión así que esperamos obviamente contar con esa información cuanto antes general director Mario Rosas bien no sé si tiene algo más que señalar no no pero si entreguemos fin y le haremos llegar no tengo nada más que que diga recién muchas gracias bien muchas gracias bien colegas vamos despedimos entonces al general director y su equipo de la sesión muchas gracias por asistir si no hay más nada más que agregar colega respecto a a los temas de la comisión este miércoles tenemos sí diputados no pero un poquito este miércoles seguimos con el proyecto de acoso la idea es también es cuanto antes poder votar en particular el proyecto sobre violencia de la diputada Zabat no sé si ya habrán enviado las indicaciones pero quedamos en eso para poder mejorarlo se los pongo como antecedente tenemos la solicitud y la sesión especial por el caso del club deportivo Colo Colo y también tenemos pendiente el tema de presupuesto en fecha acordar con el ministerio de la mujer y si me ayudan con la memoria tenemos otras solicitudes de sesión especial que habían sido solicitadas por parte de ustedes diputada Zandón gracias presidenta solo para en esta sesión por el tema de Colo Colo yo me atrevería a sugerir que invitáramos a la ministra del deporte al presidente de la NFP y a la presidenta del sindicato de mujeres yo tengo el dato Tess Strenauer ¿ya? y tal vez no sé de acuerdo al tiempo tal vez algunos grandes equipos me parece que es re importante que esta persona al menos estén presente si es que les parece en esa en esa sesión gracias vamos a anotarlo entonces para la lista de invitados de esa sesión diputado si me usted había solicitado por el caso de la funcionaria de la PDI ¿o no? si presidenta yo había solicitado recibir a una funcionaria de la PDI para ver el trato que se le da a la maternidad en tanto por temas de salud que hay funcionarias a las que se les declara tener salud incompatible con el cargo y son desvinculadas de la institución por ser madres ella tiene un testimonio bien interesante y bien ilustrativo quedarnos para ver cómo la institución trata la maternidad y me gustaría que pudiésemos recibirla no es necesario hacer una sesión especial completa quizás si hay otros casos más podríamos juntar y hacer una sesión de audiencia donde podamos recibir distintos casos que nos hayan llegado si no podría ser al inicio de una sesión legislativa no más de 20 30 minutos yo creo que es suficiente y nos puede dar cuáles son las luchas del problema para que podamos nosotras en la comisión pensar alguna legislación que proteja la maternidad en las instituciones no solamente en la PDI sino que en las distintas instituciones del Estado porque hay una norma que establece un máximo de días de licencia para las funcionarias públicas y cuando hacen uso de sus postnatales y luego tienen otras patologías tienen problemas entonces ahí hay un tema legislativo que revisar y serviría bastante escuchar a esta funcionaria y si hubiesen otras de otras instituciones del Estado con el mismo problema quizás también ok nosotros podemos hacer sesiones legislativas los lunes es cierto Juan Pablo en educación lo estamos haciendo secretario no se escucha está sin audio presidenta sí lo único que tiene que ser dentro de las franjas que se fijaron por el reglamento telemático pero se pueden hacer las sesiones legislativas hay que ver qué franjas le asignaron a la Comisión de Mujeres es que tenemos flexibilidad de acuerdo a nuestros propios acuerdos horario mañana horario tarde dependiendo de la disponibilidad sí porque podríamos continuar con el bueno esta sesión del miércoles la tenemos fijada pero el próximo lunes podríamos continuar con el proyecto de violencia y tramitar las indicaciones dado que tenemos un poquito más de holgura que los miércoles estamos súper apretados en general y el miércoles que viene avanzar en las audiencias que son breves respecto a esto podríamos tener la audiencia de lo que señala el diputado Orsini y sobre el club deportivo y ahí con los invitados podríamos destinar una hora y media a todo eso si les parece Presidenta Diputado Sondón esta hora va a quedar fija porque a mí se me va a juntar siempre con salud porque antes era a las dos de la tarde dos y media no sé cuál es la disposición es que resolvamos la hora que les conviene a la mayor siempre van a haber algunas que no van a poder estar porque tenemos comisiones siempre pero la próxima sesión del lunes digan qué le conviene más por el horario de la mañana que parte a las 10 hasta las 2 y media o el horario de la tarde que es de 2 a 4 y media déjeme ver estoy mirando es de 14 a 16 30 perdón 14 a 16 30 sí de 2 a 4 y media qué qué les conviene más Maite Joana Gael Jimena Joana está en este minuto dirigiendo la comisión la comisión que ella preside diputada Sini a mí personalmente me acomoda este horario Erika sí presidenta yo me acojo a lo que diga la mayoría la verdad me organizo diputada Hernando no se escucha aquí abajo se va un poquito tengo comisión en la mañana y también en la tarde así que me da poco lo mismo mi diputazo no tiene salud salud y Joana Pérez también tiene habría que preguntarle a las demás en el chat lo podríamos ver presidenta ya vamos a hacer la consulta por el chat de todas maneras vamos a quedar algunas que nos tenemos que conseguir reemplazo yo tengo educación siempre en las tardes pero me puedo obviamente acomodar diputada Olivera sí presidenta yo quiero hacer la consulta no tiene nada que ver con el tema que están conversando sobre el horario simplemente preguntar no sé si habrá llegado a esta comisión o ya lo habrán leído en la cuenta en alguna sesión el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de extender la imprestintibilidad de los delitos sexuales contra víctimas mayores de edad me gustaría preguntarle al secretario si ese proyecto fue leído en algún momento aquí en esta comisión porque si es así quisiera solicitar si usted puede revisarlo y ponerlo ojalá en tabla pronto muchas gracias no ha llegado todavía la cuenta entiendo secretario en la de hoy no ha llegado no sé el proyecto que solicitamos en la sala sí se aprobó claro habría que dar cuenta pronto la sesión del miércoles probablemente secretario que estemos pendientes de eso para poder iniciar el trámite legislativo perfecto urge despachar los otros proyectos también tenemos dos proyectos en trámite así que por eso hay que darle también para poder avanzar obviamente cuanto antes en el otro bien colega nos coordinamos entonces a través del chat con el horario para el lunes importante resolverlo hoy día para poder o mañana más tardar para extender las invitaciones correspondientes con anticipación bien por haberse cumplido el objeto de la acción se da por finalizado hasta luego hasta luego hasta luego